Yo era ciego, ahora veo la luz, la luz gloriosa que me da Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de pruebas, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de pruebas, Jesucristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios, con los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz, la luz gloriosa que me da Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, con los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz, la luz gloriosa que me da Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de pruebas, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca, 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 nunca me ha dejado. Nunca, nunca. En la noche oscura, en el día de pruebas, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de pruebas, Jesucristo nunca me desamparará. Gloria al Señor. Aleluya.